El César El político que llegue limpio Diga que sale con plata Y el que llega con plata Sale con más plata Pero no se le ve Por lo menos aquí el gobernador Tiene harta plata El papá Y él es un pelado todavía Sin mujer, sin novia ¿Quiénes son los candidatos aquí a Alcaldía? No, aquí a Alcaldía hay como 40 ¿Como 40? ¿Con 40 candidatos? Sí ¿Y gobernación? En gobernación sí hay 3 nomás ¿Qué son? ¿Quiénes? La Arturo Calderón La Franco Valle Y hay otro que es la doctora Que es Ángela Maestra Ok Pero alcalde muchos entonces Alcalde sí muchos Yo creo que el más opcionado es uno Que es evangélico Tutuía Ajá Ya tiene 3 años Ya va para 3 campañas De estar luchando Ok Que avanzar es posible Pero está bonito Valle Bufar Sí, está bueno Siempre el alcalde y el gobernador le han metido la mano a esto Ah, o sea, les ha ido bien a los actuales Sí, sí, ellos les ha ido bien ¿Y se quieren entre ellos o un poco? Sí, sí, claro Ellos Sí La alianza entre ellos Es muy hermosa Sí Ay, qué bueno Porque eso no se da No, eso cuando no hay alianza entre los dos Los que estaban anteriormente Era una pelea el uno con el otro Que yo te hago esto Sí Esa está la gobernación lo está reformando todo ¿Esto es la gobernación? Sí, es la gobernación Ah, no, lo estoy súper bien Se está transformando todo Y compró como Compró cargadores Compró motonivelador Compró 20 volteos ¿Volteos de qué? Carros de volteos ¿Y bolquetas? Bolquetas Ok ¿Cuánto es jefe? No, él ha ido muy bien Sí, 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 ahí lo dejaron muy bien Muchísimas gracias, un buen día Gracias, igual Gracias, amigo Estoy haciendo aquí una transmisión en vivo Estoy haciendo aquí una transmisión en vivo Aprovechando una... Y nos dirigimos ahora la gobernación de César y misión periodística del diario Leraldo Más de Valle de Bucar es una ciudad muy bonita, muy bien organizada muy bien cuidada por su gente En realidad hay señores leyendo periódicos en las esquinas y la tarima giratoria Entonces, mientras están... Entonces ponen una valla aquí en la mitad en la línea esta Bueno, es una valla que es como la... como... y la tarima giratoria están tocando allá alguien y después gira y ya en cita viene el otro grupo ¡Buenísimo, buenísimo Chá... Ahí en medio ponen uno... Sí En la mitad ponen como, sí, como un... Y la tarima giratoria, una sobretarima. ¿Ya? Vamos aquí, vemos el Salón de Reyes. ¿Y qué es el Salón de Reyes? Eh, ya te voy a... ¿Qué es hoy entonces? Nada bien. Todo bien. Mi hermano me dijo que en la tarde, pero les explicaba más en la batería, pero yo creo que de pronto no nos queda tiempo en la tarde de venir. Porque ya casi se está en el camino y también me dijo que a las tres de la tarde. Entonces no nos va a quedar tiempo. Por aquí suben a la tarima los artistas bajan, los camerinos quedan, van a quedar de aquel lado. Esta sí, espera, esta sí es importantísima, espera. Este es el Salón de Reyes y es con aire acondicionado. Entonces uno por aquí entra... ¿Cómo? Se llama Salón de Reyes. Mira aquí están todos los reyes vallenados. Ah, ok. Desde el primero, que es Alejandro Durán y años tras años. Mira, Alejandro Durán fue en 1968, que fue cuando se... que fue cuando se fundió el festival. Están todos los reyes vallenados. Todos. Entonces uno por aquí entra, esto podría estar funcionando. Entra y... y los de latinos, los demás al año... ¿Cuántos reyes vallenados son? Vamos en el año... este que pasó fue 48. El próximo 49 y en el año 50 hacen de nuevo rey de reyes. O sea que todos los reyes vallenados que quieran participar, participan. Solamente participan reyes vallenados para comer reyes de reyes. ¿Sí me entiendes? El otro año participa... el que quiera participar, pero ya en el año 50, el número 50... Mira, este fue... 2010, 2012, 2012, 2003 y 2014. Aquí falta el rey del 2015. O sea, los de los últimos años... Que es este día... el Monteriano... de Sánchez. Bueno, ellos vengan varias veces. ¿Ah? Hay algunos que han sido vengan varias veces. ¿O no? Hay unos que han repetido. Sí, han repetido. Yo creo que sí. Yo creo que no. Sí, sí. Han repetido. Y cada 10 años se hace el rey del caño. Ah, ok, ya entiendo. Cada 10 años se hace el rey del rey. En el número 50, que es el no sano, participan todos los reyes allá. ¿El rey del rey del rey del rey? ¿El rey del rey? Sí, yo he dicho Cristian Camilo, Sergio Luis Rodríguez, todos. ¿Y luego ya que estamos en el salón de las reyes? Salón de reyes en el parque... Nos acercamos aquí a la plaza Alfonso López, la tarima Francisco Lombro. Pero tú dices que aquí ya no se lleva a cabo el festival. No, ya no. Entonces, ¿qué hacen ahí? Vamos para la alcaldía. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Mira, ¿tú quieres que yo me derrita? Ay, por favor, te invito a pasar por aquí un momentico. Por lo menos un minuto. Estamos en Valleupar, Consejo Superior de la Judicatura, a un lado de la plaza, donde tradicionalmente se hacía el Festival Vallenato. ¿Por dónde hay que meterse? Y por ahí me dejan pasar. Por ahí me dejan pasar. Ah, ¿ok? Y Parra, una ciudad muy arbolizada, muy bonita, una del Vallenato en Colombia. Una de las músicas más representativas. Vamos a ver el monumento al fondo. Vamos a ver si nos dejan entrar. ¿Qué es lo que hay ahora ahí? Hay una feria. ¿Aquí? No, están grabando la novela La Casica. Ah, está haciendo el set de grabación de la novela La Casica. Pero está como en una vuelta. Por eso es que está cerrado el paso. Sí. ¿Y esa novela sobre...? Es sobre la vida de Consuelo Araujo Noguera. ¿La vida de...? La Casica. Fue ministra de Cultura y fundó el Festival Vallenato. Ah, sí. Rafael Escalona y junto a López. López Miquel. Ok, ok, ok. Vamos a entrar entonces al set de grabación de la novela La Casica. ¿No sé de qué canal nacional se llama? Canal Caracol. Canal Caracol. Tú lo que no sepas, tú me lo preguntas, que yo todo lo sé. Jajaja. Hace mucho calor en Valledupar, pero una de las ciudades del Caribe es un humor arborizado. El Caribe es colombiano. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Gracias. ¿Qué más mi corazón? Bien, aquí. Oye, tu mamá, yo le estaba haciendo una chicharronada. Una chicharronada que le ha tocado. Ayer me ha tocado. Los echó como a las diez y media de la noche. ¿Ustedes me van? Nos vemos, chao. ¿Cómo se llama ese monumento que está allá atrás? Ah, te corché. Ahora te olvidamos. Se me olvidó. Yo estoy sorprendida de estar ahí. Esta plaza fue escenario durante muchos años del Festival de Leyenda Vallenata. Y ahora mismo está haciendo escenario de las grabaciones de una telenovela sobre justamente la fundadora de ese evento. Y bueno, los árboles de mango, los rasgos característicos de la ciudad. Es el palo de mango famoso. Tiene canciones. No, 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 no. Bueno, incluso las palomas fueron desplazadas por la grabación. Las vemos aquí a un lado, de allá las escenas de lo que parece un mitin anónimo. Recreando el segundo festival de la leyenda vallenata. Obviamente también hay arepas de huevo aquí, por si a alguien le hace falta un bocadillo. Y aquí llegamos al edificio de la alcaldía, donde podemos ver además un pendón en homenaje a Crepín Villazón, que fue, entiendo que el fundador del departamento del César, alcaldía de Vallejupar y las escenas con extras de la grabación de la telenovela. Un elemento circunstancial, no vine aquí por eso, pero pues, fue un caso bastante llamativo y el gusto de López, de López Michelsen ahí, con las escenas al fondo. ¡Suscríbete al canal! mañana